Me da miedo que quieras morir, joven. Me da miedo que mueras. Ojalá no tenga que matar. Aquiles, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Cientos de naves llenas de carne, joven. Pobre. Se tienta de frente. En el silencio llega el sonido de las olas. Pien en sus ojos la sorpresa de la muerte. Las dejen a solas. ¿Y tú? ¿Por qué mataste a ese muchacho? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no? ¿Por qué mataste a eso? Llenar de eternidad lo que es efímero. Gracias por ver el video.